Desde la semana pasada, que fue el temporal importante en toda nuestra provincia, hemos estado en contacto con los municipios más damnificados y hemos llevado, ¿no es cierto?, insumos fundamentales, básicos, para las emergencias. Desde Chapas, que han volado techos de una manera impresionante en nuestra provincia, Iguazú, Uganda, bueno, realmente prácticamente no ha habido muchos municipios que se han salvado de ese temporal y ahora persisten las lluvias, persiste la tormenta, así que seguimos estando cerca de la gente para escuchar y ver cuáles son las necesidades y seguir paliando estas situaciones habitacionales. ¿Se van a acercar a algún municipio del interior? Yo ahora sí, en el día de la fecha voy a ir a San Ignacio, pero estamos en contacto permanente también con el vicegobernador, con el doctor Herrera Huad, con los municipios, ¿no es cierto?, con cada uno de los intendentes que son nuestros aliados en estas cuestiones, y también en mesas de trabajo con Defensa Civil, con el señor Quique Parra, también con las municipalidades locales para, bueno, articular esfuerzos, ¿no es cierto?, optimizar esfuerzos y mano de obra y economía, ¿no?, que en estas cuestiones obviamente que la demanda supera nuestra posibilidad de reparar todo, entonces realmente tenemos que optimizar y es así que estamos en mesa de trabajo para llegar a toda la gente.